Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir La música bien, ustedes son unos animales en eso La voz está bien y tú la segunda bien Pero tú no viste cuando rompe el coro hace falta como un sencerrito ahí que suene O sea, para que suene sabroso Tú no trajiste el sencero Bueno, imagina tú, hay que hablar con el productor ¿Quién es el productor? A ver, Ambrosio ¿Qué? No, no, el solo ¿Qué cosa, caballero? Caballero, Ambrosio que está poniendo el billete ¿Qué dice la gente? Caballero, caballero ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo andas? Hola Ambrosio, ¿tú conoces a mi esposa? ¿Eh? ¿Conocí a mi esposa, no? Sí, muy linda Ambrosio ¿Cómo tú estás? ¿Cómo va el numerito ese? Descansate, ¿tú estás viendo el popa, Ambrosio? Sí ¿Sabes que yo tengo los mejores músicos y las voces? Ah, lo que más hace falta es en el coro un sencerrito que suene ahí ¡Tut! 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 ¿Eso está querido? Oye, yo lo sabía Ese Ambrosio, caballero Yo lo sabía, yo lo sabía Me adelanté a ti y te traje al mejor sencerrero del mundo No, mentira ¿Mejor sencerrero? El mejor sencerrero No se dice sencerrero, ¿oíste? Es un percusionista No, 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 no Déjame decirte una cosa Este se especializa en sencerreros Es un sencerrero Ah, no, sí Es un sencerro, es un sencerro ¿Dónde está el tipo? Espérate, aquí lo tengo ¡Altito! 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 ¿Qué, Aldito? ¿Sobrino tuyo? ¡Ah, Chama! Míralo ahí Oye, ve, este muchacho es el mejor sencerrero del mundo Este muchacho es el mejor sencerrero del mundo Sí, es un sencerro de la trompetita Y toca sencerro también ¿Qué trae la maleta a mi vida? ¿Eh? En la maleta que trae él ¿Su instrumento? El sencerro, claro Pero ese pedazo de maleta para un sencerro No, 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 es que él lo cuida Él lo cuida Ya te dije que este es el mejor del mundo, mi hermano Seguro Vamos a meterle, eh, maestro ¿Eh? Vamos a echarle ahí Eh... Espérate lo que te voy a decir a ti, tú ¡Mete pescado! Aquí Gracias, tío La segunda, más grave La más grave Y tú, igualiza bien bien ¡Tres! ¡Dos! ¡Viene! Sufro una inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo lo quiero soñar No, no, no Tú lo vienes bien ¿Eh? Tú no sentiste nada raro, ¿qué pasa? Sí, güey No, yo no sentiste nada raro, ¿qué pasa? No, yo no sentiste nada raro, ¿qué pasa? ¿Está desafinado? ¡Cardito, afina eso! No, 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 oh, oye ¡El sencerro no se desafina! ¿Cómo? Que no se desafina, el sencerro no se desafina ¡Entonces tú no estás acualizando bien eso! No, mira No, no, acualiza bien eso, mi hermano Para que la gente entienda lo que está tocando Aldito, vamos a cogerlo del corito de huevo, ¿ok? Sí, del corito, ¿bien? Del corito, claro. Vale, vamos a meterle, Aldito, toca y baila también, ¿ok? Mete pescado, ¿ok? ¡Viene! ¡Ven! ¿Qué quieres de cal? Yo lo quiero, ¿sú? ¡Ay! Mira que le hay que quitarme, ¿eh? Es que te acuerdas que estábamos fabricando, Ana. Nos faltan cantones huevos, ¿eh? ¿Qué pasa, caballero? ¿Con qué parábamos? Mi vida, déjame hacerte una pregunta. Esa pregunta es en serio. Pero claro que sí. Ven acá, mira. Yo sé que él es sobrino tuyo, es hijo de tu hermana o de tu hermana. Vamos a ver si tú lo quieres, pero tú no escuchas nada. Míralo bien. Tú no escuchas nada raro en ese encerro. Chicos, ahora que tú lo dices, sí. Oye, 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 oye. ¿Qué sabes? Sí, sentía algo raro. ¿Tú sabes qué cosa es? Está muy bajito. Sí, está muy bajito. Hay que subir el encerro. No, mi amor, que es horrible bajarlo. Es que no se escucha bien, viejo. Ustedes no saben nada de producción. No, no, pero sabemos de música, viejo. Y este muchacho, lo bueno que está haciendo es tocar el encerro. Lo bueno. Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Este muchacho, la vida de él es el encerro. Él duerme con el encerro. Se baña con el encerro. Dejó a la mujer por el encerro. Mira cómo se pone, mira. Mira cómo se pone. Mira, oye, Ardito. Ardito, fuerte. Un fuerte ahí. Fuerte que tome una estrella. ¿Ok? Vamos, vamos, mira. Vamos a cogerlo entonces. Y tú actualiza bien eso, que no están entendiendo lo que está tocando nadie. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Vamos a hacerlo de nuevo. Ardito, vete. Gracias, tío, gracias. Tres, dos, viernes. Yo me busco mi gas. ¿Eh? ¿Ustedes se van? ¿Eh? ¿Ah, se van? Mira a esta gente que no se van. Mira a esta gente y yo que está en la leche, muchachos. Yo después le doy el menudo. Yo después le doy el menudo. ¿Te van a quedar? ¿Eh? Bueno, mira. Hasta yo me voy. ¿Ah, tú te vas? Mira, esta gente te van. Te voy a pagar el triple a ti. ¿Ya? Bueno, está bien. Que todo sea por el sencero. Ok, vamos a meterle. Chava, somos. Pégate, venga, mi cosa. ¿Qué es lo que te voy a decir? Toca, baila, llora y canta. Ok, hazlo todo tú solo que tú eres una estrella. Tres, y... Tira para lo que yo te tiro la maquina, papá. Si tú me quieres, yo lo quiero subir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ah, ha, 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 ha. Vamos. Para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres. Tene, tres. Para el estrés, ya encontré.